Cuidado, que casi veo como un árbol A ver Youtube que tal que me estas recomendando Lleas y suscríbete por favor Que cazan a crono eh Que cazan a crono eh Ya le di a crono A ver aquí, estrellas pa aquí, estrellas pa acá y yo que Buenas miniguti Minigiti perdón, minigiti Buenas Pato Prieto, casi me matas de suerte con el historieta gran Lo siento, no lo habéis visto venir No, que se pegan Buenas Cusurgeon Que tal visto, yo muy bien Juanín Cholan Jogemoge, ya termino el fin Lo siento, lo siento gente Vale Viene el tren Vacío No, lleno, hay gente en el tren Les podemos dar un poco de pru-cu-pru Pero a crono le cazan y vienen también Ostia, a ver si los que vienen Son los del tren Eh Pum, que viene el tren, ¿no? Cachemos Eh, también te cazan y de no Te ven a esa medida Va a reventarísimo el del tren eh Coño, que susto, Tyson Por Dios Coño, macho Equipo Alex, cadabra, pata de cabra Desaparecido Desaparecido en combate Vale, amenaza media Si, no Eso, huye Huye en el tren, así no te pillan Ah no, coño, que aquel Tyson Creí que era... Estás en rojo, voy por detrás Que vienen a por el... Madre mía Tengo 22 balas hechas, ¿vale? Aguantala No quiero decir nada Aguantad, que compro un agua Compro un agua en la tienda y la tiro Pero... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si están en rojo los tenéis debajo Nunca lo hemos visto LOL Por tu lado, por aquel lado Mira, en gasolinera hay dos ahí Perfecto La señora lleva un par de tiros Si tengo suerte que tengo un silencio inmortal me cargo a los dos Se están yendo eh, cuidado Sigue los dos ahí, tengo tres malas chavales Me sube a mi uno Me sube a mi uno De verdad chavales, que tengo tres balas eh Ya, 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 a mi me sube uno No puedo hacer nada por ayudaros eh De la montaña De la montaña Mira pa' mi lado que va a salir un pavo Tengo un tío debajo eh Bro, que tengo tres balas que no lo puedo Vale, vale, si... Yo con que lo distraiga hasta que no asome A la que asome una le paga un tiro Va a subir Vale, vale Está arriba Me cago en la puta tío Me queda una bala Hola, como me estas... Me ha oído No se que hace la verdad Mierda tío Mierda tío Se ha separado el primero del otro Buenas Alf Buenas Mano Sánchez Lo tiene aquí por este lado eh Por el lado... Ahí, bueno... Ah, me ha matado otro Ah, que son de otro equipo LOL, son de equipos diferentes Buenas, Eridon Rakindro Mano Sánchez El chane Dovian Como estáis hermosos ¿En qué parte de España viváis? Córdoba Están pagados malos del lado Así que todavía... Como que en la... ¡No me lo creo! Puto peda Sanderson Game Perdón Sanderson Game ¿Qué tal? Pues... Saludarme A mi tío Javier Llego a tener placa No me mando Usaito Javier El tío de Calgu El otro y el público no Buenas Juancho Buenas Nazar original Buenas Kikazo Buenas Pixi ¿Cómo estás? Buena Juventud Ese Don Rakind hermoso Ya pasaste el récord de 9600 Guap ¿Qué tal el domingo? Tranquilo, como un domingo más Vale Eh... ¿Dónde caemos? Dos carroñeros aquí ¿Cuál es tu cuenta bancaria? Una en la que no hay mucho dinero Buenas Sangra Azul Buenas Zamora El tío le pegaste al carro en movimiento Ah, bien, bien No, no lo he pasado todavía Tío, me pica el oído Me cago en la leche ¿Dónde vamos? Aquí no estoy, eh Aquí donde están Voy Espérate, cojo la lupa y... La caja está en el tejado Abajo Vamos Como va a estar en el tejado Hombre Yo que sé Para que no podáis subir a por ella Es como yo venía de arriba Vale Vale, pues vamos a por la lupa Es que si nos marcamos pincha nos hacemos hasta los dos carroñeros, eh Pues estaría guay, eh Sí, porque... No me ha hecho No me ha hecho No me ha hecho No me ha hecho Tía, eso... Está alto, eh De hecho está en medio, tío Ya podían haberlo puesto O arriba o abajo Pero no en medio Hay que subir por la escalera, yo creo, ¿no? O como hay que subir por esta mía, no No sé Yo voy por la escalera ¿Viste el vídeo que te puse esta mañana? No, no lo he visto, Alejandro No lo he visto, tengo que mirarlo Buenas, Jalen Miel Buenas, Mundo Peque Loquete Riquete Riquete Cospete Loquete Y Mundo Peque Joder, cuándo os quete Qué cantidad de quete Mola Buenas, Manuel Sánchez En el ascensor, seguramente Planta 11 Planta 12 Sabéis que había ascensor aquí, ¿no? Sí, pero no sabía dónde estaba Así que prefiero subir por escalera que parecía más rápido Obviamente me equivoqué Estaba aquí Hostia, pues nos morimos, ¿eh? No diga eso Joder, he subido para nada Solo es una planta más alta ¿Hais altáis? ¡Ah, chigüeña! Vale, van a caer nuestras armas Perfecto, y al lado de la tienda Compramos auto-revivir Me muero, ¿eh? Me muero ¡No respires! ¿Crono? Crono, te dije que no iba a respirarse Hostia, espérate Hostia, espérate Buah, espérate Yo estoy encerrado aquí Un momento Que lo mismo me muero yo también Ah, no Por poco, ¿eh? Bueno, te mueras que yo no tengo dinero para ocupar los dos No, no, estaba apretada la cosa, ¿eh? Joder, macho Buenas, Lizbinoca Talos, un saludito Galindo Con enlace de Amazon Exclamación Amazon Enlace de Amazon Exclamación Amazon en el chat Y sale Buenas, Payne Buenas, intento Con aquí Quimón tántrico Manuel ¿Cómo estamos? ¡Qué cantidad de gente! ¡Hola! Me he matado, basto Mis armas, voy Move Lo que no tenemos es dinero para que se autorriba esto Si encontramos 100 más rápido Esto es... O... Esto es 300, no es el autorriba Falta Eh... ¿Pillo el matar? Arriba, ¿eh? Que se cierra... Que se empieza... Se va a empezar a cerrar ahora en el nada, ¿eh? Ya, pero bueno, tenemos paracaídas desde arriba Y avanzamos un buen trocho Si Yo lo decía por Crono que se autorribuiera Ah, Crono, autorribuete, tío Ahí tienes dinero Ah, vale, vale Ya tienes Bien, Crono, bien Pues córre que en 15 segundos, ¿eh? Si, hombre, que sí Tú corre ¿Os habéis propuesto hoy morir por el gas? O... Crono... Crono sí Voy a pillar, mata a ver si se muere alguien, tú Objetivo identificado Muven No, es que se Os que vais a morir si vosotros me lo corráis, ¿eh? Tú no, que te mueres Píllate una máscara ¿Aquí llegaste? Iba yo flotando ¡Eh! Como me pone el camión Dinero Muven Estoy llegando Estoy aquí porque he llegado Se va a cerrar esto por la parte Se nos muere el crono, corre crono Vale, tenemos el crono Move Pau, gracias por si me vengan al canal Lautari Lautaritop Lautaritop, gracias por si me vengan al canal también Buenas, Marfedrián, VMC Bayo Giscard, ¿cómo estáis? Lo mismo no nos matan Buenas, Cap de Soca, Titán Adiós, camión enemigo Buenas Stark De Argentina De Argentina, el día de la policía Ojo, a tope Un saludo para la policía de la provincia de Buenos Aires Claro que sí Buenas Rojirin, Oscar 18 días para los 40.000 seguidores Y celebró un 24 horas el 31 de diciembre Fum, fum, fum ¿Tú qué dices, Balagal? Llegaremos Acatoni, ¿qué tal? Buenas, Pau Tío, Javi, lo estás viendo ¿Cómo? Buenas, Acatoni Nachosón Falta algo de vandalismo Sí, está esto ¡Ay! ¡Ay! De la izquierda Falta un poco de vandalismo aquí Toma, vandalismo Venga, ahí a la mierda Tú también De la tienda La tienda ¿Pero la tienda de abajo? Claro, la tienda de abajo Que estaba a la izquierda Saliendo del camión Ah, coño Ah, o sea, han comprado ya uno Abajo Voy hacia allá Asoma Quedarás con el excentre Pues sí Hay un hombre Le he tirado ¿Pero por qué no para de asomarse? Está por fuera de la tienda Él que ha tirado Porque estaba intentando comprar Sí, pues Tiene que comprarse un casco Nos hace falta nosotros Diga esto Otro tiempo Cubrirme No los veo Uno Rematado Otro en el suelo Están allí detrás Están detrás del cacharro eléctrico ¡Hola! 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 Otro que se ha ido fuera del lobby Madre mía ¿Quién falta y dónde está? El que se ha ido corriendo por atrás Ahí lo tenéis marcado ¡Hola! ¡Qué loba, tío! ¡Ah! ¡Ah! Le he tirado, pero está muy lejos Perú Gracias por los 5 bitazos Bueno Pues le he tirado, pero allí En verde No se lo sé Le di en la UAV Ah, vale, vale, vale Y está dentro Madre mía, la cobertura Por la banda que he hecho ahí, tú Cuidado Ha dicho cobertura y me he cargado una squad Por favor tenéis suerte porque no le tengo tiro, tío Ahora le tengo tiro, tío Me voy Yo ahí no veo, ¿eh? Fucking ¿Qué me has dicho? Fucking NECA ¿Qué es eso? NECA Eso tiene rimas seguro Tyson, no preguntes No lo veo, tú Venir a chupar Moving La pillo en la caja Uh, caja de bala ahí Buenas, Messi, chichito Buenas, Michael Fon Pongo el PC, sí Sí, chupa, chupa aquí como si fuera tuyo Madre mía, qué cantidad de cosas Tenemos 30 segundos para volver al camión Voy volviendo por él Pues sí Si queréis comprar algo, hacerla ahora Como ataque que no vamos a poder después Que mirad el cierre, ¿eh? Venga, pillo un ataque Y no tenemos trophy Voy para ti He pido un ataque de precisión Llegando, llegando ¡Dios! Bueno, compra lo que sea Un ataque y corre rápido Comprate unas patatas Me compré unas patatas, loco Te estás quedando rezagado HD Pucki estaba cubriendo Muchas gracias al Chane Vaya mierda de cierre Afirmativo Hostia, pero mierda Uf Madre mía Y quedan 17 equipos Bien cubierto Javi Wynn Javi Wynn ya hace por si venía al canal Iker González, bienvenido también Máscara, tengo máscara Tenemos máscara Gracias, gracias Gracias, minisjera Se podrá ganar Todas las partidas se pueden ganar Leandro, hermoso Ah, me ha dicho Fucking hacker Fucking hacker Es que ya te vale matar Al pobrecillo La cosa es que el que te ha dicho Fucking hacker Era el que no era capaz de comprar en la tienda Vale El camión se queda aquí aparcado Para hacer cobertura extra Y nos quedamos aquí Cobertura extra Esto ya era más aquí Eh, gente, gente, gente Lo han matado Toma, campeón Abatío Rematao Eres una ratiña, eh Madre mía, una ratiña Esto es un nido Escucha, la que tienen aquí montada, tú Para que seas tú Un almacén clandestino Eh, pues Una UAV avanzado Esto va a cogerlo para el final Eh, voy Ah, yo no puedo Yo tengo un ataque Tenemos varios ataques, eh Había Pues hay que guardar Hay que guardar eso, eh Lo que no tengo son aturdidoras Las he gastado con el pavo este, tío No pasa nada Tenemos una caja Ah, vale, vale, vale Perfecto Bueno Albertonzo Muchísimas gracias a pasar el sur Cinco meses Saco titán El mes que viene Cara de diamante Hola ¿Qué tal, Patri? ¿Estáis? ¿Estáis en partida, corazón? Acabando Estamos en partida Nos queda nada Estamos en ello No te preocupes No tengo prisa No tengo prisa Perdona por llegar No, no Tranquila, mujer Perdona Si no sabíamos aquí Ni que venía Sí, pero si lo dije El otro día Que venía Que ya dijo Que venía Por menos más Por menos más Que no me ha metido Nadie en su cuello No, hombre Me he metido Joder, no Me he metido He visto si vea alguien O no He visto que uno entró a camper Digo, bueno Si hubiera estado a camper Me quedo callada Y no entro Ah Respeto los huecos Bien Hay que respetar los huecos Siempre del respeto Correcto Están explotando Que respete su hueco Respetalo Que me acabo de caer Que se había fallido gente En naranja Habían podido armas Dentro de militar Y tenemos gente seguro aquí Que había una corona Y la han matado Pues fijo Llegué tarde Buena RD3 Libriando Y cómo está Hermoso Lo importante es que ha llegado Correcto Buenas Lobo Buenas Leonel Siempre hay que respetar los huecos Hay que respetar los huecos Es muy buena posición Y además Sobre todo Como no os pillo Veo Mira práctica No se puede marcar aquí con las putas ventanas Está de mierda Sítulos de las marcas es una cosa que tendrían que arreglar Es bastante lamentable El sistema de marcado de este juego Bomberos es el medio ¿Quieres que vayamos allí o? No, no, no Te hago así Ah, vale, vale Mira, yo hago así Aquí tenemos Y me marca la... Tenemos doble reacción de ataques Y el UAV avanzado ese Que está, boludo Eso es verdad Marcando un blanco Marcando un blanco ¿Dónde? Eh, hola Ahí, en la torre En la torre Se mueve Si quieres estar quieto, agonía Coge ya la vela esa Es otro en el culete, ¿ves? Sin placa Si quieres estar quieto, agonía Crono ¿Tú puedes echar un vistazo aquí a naranja? Desde las ventanas ¿Atrás? Madre mía Lo acabo de abatir a través de tu cuerpo Lo acabo... Pues va a hacer que tiene un ataque aéreo ahí Bien tirado, coño Estaba yéndose para la derecha, ¿eh? Buena baja confirmada Oh, Dios, tiro Lo he pegado, tú Tienes dos miras en el arma No, es una doble Es una mira que tiene zoom Bueno, la guismo Esos hands, ya, ve Pero vaya, que puedo ver hasta... Bueno, si, Tango, ¿qué tal? Con una nueva temporada Y nuevo mapa A ver qué sale A ver qué sale, gente Lo peor es que si paro a alguien Aquí no lo puedo hacer No, hombre, no te tires Tire que tre que tron Tyson, recuerda que tiro el UAV avanzado Después, al final, cuando tú me digas, ¿eh? No, te lo has guardado ¿Y qué has dejado? ¿El racimo abajo? Sí, ahora mismo, sí Si quieres, cogerlo y tíralo por ahí No, que ya te dé el racimo en la mano Porque eso lo coge Después, a ver cómo cierra Porque el UAV avanzado No lo vamos a llevar Ya, pero como la cosa desaparece No lo llevamos El racimo tuyo Lo tiramos a voleo Y hay que ir a bomberos Cógelo, cógelo Y tíralo Es que yo tengo un aéreo Voy a cogerlo Y lo tiro ahí A donde vamos a estar Lo tiro a militar Detrás nuestra Para que nos cubra Hay un fantasma ahí Te dio a bomberos Buena Pues cogemos el camión Y lo asaltamos Buenas, Matthew Muy bien, ¿qué tal tú? Japo, un saludito Buenas, Lespuneco Buenas, Danovede ¡Al camión! Un momento, que me monto ¡Andale pa'lante! Buenas, Judas ¿Qué tal, hermoso? Buenas, Cecilia Titanísima No tengo ni idea Red, pon tu Y gracias por si me vienes a mi canal Leto Explore Bienvenido también Asalto ventanil ¡Ja! ¡Te reviento! No hay nadie Limpio Vale, abrí las cajas de abajo Que no nos molesten O está arriba Creo que está arriba Quédate O la dejamos O la dejamos ¡Enemigos descendiendo sobre la zona! ¡San lleva nuestro camión! ¡Pero será ladrón! ¡Ya te pillaré, Jan! Es verdad Habría que coger el fantasma, eh Voy a tirar las balas aquí No olvidaros ya Que es el final de la partida Tenemos un nuevo huevo avanzado Vale Vale, vale Sigo sin aturdidona, eh Aviso Vale, espérate Es que si uno está arriba o está abajo Porque me está rayando, eh No lo sé Creo que está abajo Ahí lo abro ¡Ay, que abuso! Subiendo No se nos pueden Por atrás, por atrás No ve a nadie Voy Ah, está escondido No tengo tiro Buena Vale, quedan 5 equipos 10 personas Estamos fuera Afirmativo Eh, Tyson en azul, gente, eh De hecho hay un camión dando vuelta ahí, eh El camión del tío ese El que no ha robado el camión, básicamente Está en azul Dando vuelta Mira, está en la casa Es justo en la marca azul Dentro de la casa Tenemos que irnos, 17 segundos Vámonos ¿Para dónde? Al frente, ahí, abajo Gracias La casa de la derecha se ha quedado dentro, eh Sí, se ha quedado dentro Yo tengo dos placas encima, nada más, eh Cuidado por la izquierda, chicos El camión, eh Coño, qué susto me ha dado, cabrón Atento, atrás Cúreme tu correta Y arriba, están todos los equipos arriba Esta zona es una mierda Sí Afirmativo Se van a quedar todos arriba Seguramente Pues intentamos ir hacia la casa Si no hay nadie, ahí dos del camión, nada más O nos cubrimos aquí en este repecho Es que repecho, que nos cubre de arriba Pero no nos cubre de la ventana, eh Cuidado de la ventana, eh Bueno, pero vosotros aquí en la ventana Y en la que nos dispara la cajón La dejo rota la ventana por si asoma Vale ¿Ahí hay alguien seguro? No, sabemos Sí, 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 seguro El camión acaba de parar ahí Joder Hay que saltar Sabemos que hay uno dentro Lo mismo es Y habrá cogido sus armas Tendrá una escopeta, seguramente Tiro cegador arriba, eh No hay nadie No tenemos por qué entrar, eh No lo he cegado arriba Tengo abajo, aquí a la derecha Por donde el camión ¡El camión, cuidado! Que te va a morir Inside the house Quedan dos equipos ¿Hasta cuándo vamos a guardar el UA final? Hasta que se empiecen a pegar Eso no es un UA Eso lo que hace es Quitarles las miras Y quitarles el minimapa y todo El UA avanzado les quita las cosas Joder, pues vaya nombre de mierda la han puesto No les funciona el minimapa No les funcionan las miras para apuntar No les funciona nada Pues no lo deberían de llamar UA Deberían de haberlo llamado de otra forma Se pegan arriba Sí Tiro un ataque aéreo arriba Que se está cerrando Ahora Ataque aéreo de precisión aliado en camino Queda uno solo Un equipo de dos Arriba están Venga, bajad, guapo Decid patata Ya están muertos ¡Vamos! Es buen calentamiento Madre, empezamos con victoria No, no, a tope, eh A tope Buenas, Pizar, ¿qué tal? Tira el avanzado Pero, ¿de verdad que hace eso? Es que no tendría que llamarse UA Me dicen que el UA avanzado es lo que tú dices Que el UA avanzado es un orbital Madre mía, es que uno es una cosa diferente Buenas manos, Sánchez Primera de la noche, gente Para calentar ¿Os ha gustado? Yo, yo Si se llama UA avanzado en mi cabeza Debería funcionar como un UA El UA avanzado es el que te marca todo el mapa, correcto Bien Bien ¿Habéis acabado o no? Bien tirado Me he equivocado yo con el UA avanzado o con el otro Bien ¡Hemos ganado! ¿Qué es lo que importa? Sí Correcto El famoso y el único Menudo ganadores Te sigo en el Twitch Hola, eh Chargiento Charly Yo te sigo en el Twitch Pero es que ahora mismo te sigo Yo no te lo mereces No merezco que me siga Por nada Lo siento Soy el ROW Acuérdate de mí El ROW hermoso Un besote Dale un like, suscríbase, corte No te lo mereces No te lo mereces ¡Gracias!